El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renan, dio a conocer que para combatir el rezago en juzgados familiares, se contempla la posibilidad de la construcción de cinco nuevas instalaciones. Indicó que actualmente existen 15 juzgados familiares en el estado y se requiere de al menos de 20 para poder atender los miles de juicios que se reciben mes con mes.